Hola, buenos días. Bienvenido una vez más al canal y espero que disfrutéis del vídeo. Hoy hablaremos de Mabón. Bueno, Mabón, como ya sabéis, es un sábado que nos recuerda el equilibrio porque va a haber tantas horas de luz como tantas horas de oscuridad. En Mabón tenemos varios nombres, se le llama de maneras diferentes, como la fiesta de la cosecha, también se le llama el día del banquete, también se conoce como fiesta de la vendimia. Tienen muchísimos nombres, también fiesta de abalón, lo tengo oído alguna vez, y por supuesto equinoccio de otoño. Bueno, el mes de septiembre era conocido en la cultura celta como Alec Monat, lo estoy leyendo porque no me acordaba del nombre, que literalmente significa el mes sagrado, donde se ofrecían libaciones a los árboles en el bosque. Para los que no sepáis lo que son libaciones, son ofrendas líquidas, entonces se ofrecían, pues eso, podía ser, pues me imagino, agua, leche, yo qué sé. Ahora mismo si queréis hacer libaciones, pues la libación puede ser una ofrenda líquida de la bebida que queráis. En China también lo festejan, es una fiesta importante porque es el final de la cosecha del arroz. No me acuerdo el nombre que tiene en China, pero si lo sabéis, dejármelo en los comentarios, pero sé que es una fiesta también importante. En Roma se le llamaba fiesta dionisiacas y era para celebrar la cosecha de la uva, para hacer vino. Sabemos que los romanos eran muy amantes del vino. Se cree que el nombre de Mabón deriva de Modrón, un dios consorte galés equivalente, digamos, a Cernuno. Otros dicen que al ser el portador del otoño podría verse como una versión masculina de Perséfone, greco-latina. No sé si conocéis el mito de Perséfone, pues bueno, que sería la parte, digamos, o la versión masculina de Perséfone. Pues nada, en Mabón celebramos principalmente la abundancia, el equilibrio, como os dije, porque la luz y la oscuridad van a estar en perfecto equilibrio, los dioses van a estar en perfecto equilibrio. Es tiempo para celebrar y sobre todo para agradecer la abundancia que tuvimos durante todos esos meses de verano y la generosidad de la tierra. Por supuesto, hay que agradecer a la diosa, el principio femenino, que es la tierra, y también al dios, el principio masculino, que sería el sol. Gracias a ese equilibrio universal obtenemos todos los bienes y es el momento ahora mismo de festejarlo. Como os dije antes, lo vuelvo a repetir, el día y la noche son de igual duración, pero el equilibrio, digamos, se inclinará esta vez hacia la oscuridad para prepararnos al invierno. Cuando en el hemisferio sur va a ser todo lo contrario, el equilibrio se va a inclinar más hacia la luz, pero en Mabón hacia la oscuridad. Y nos estamos preparando al invierno. Nos preparamos a la oscuridad, a la inactividad, a la decadencia. Es el equinoccio de otoño. Es la cosecha que hemos empezado en Lugnazat, en Lugnazat, y ahora pues lo vamos a recolectar y lo vamos a agradecer. La cosecha no es simplemente a nivel, digamos, material, los frutos que nos puede dar el campo, los bosques, que eso por supuesto, pero también es un trabajo que tenemos que hacer a nivel espiritual y también en nuestra vida. Yo, por ejemplo, no vivo en el campo y no hago cosecha, aunque tenga un par de plantas que me den ciertas cosas, pero es sobre todo agradecer todo lo que hemos cosechado durante todo el verano desde Lugnazat y agradecer lo bueno que nos vino. Y aunque fueran cosas malas, también tenemos que agradecerlo, porque de lo malo también se aprende. Pues también nos preparamos para la ausencia del Dios. El Dios poco a poco está decayendo. Están igualadas ahora mismo la fuerza masculina y femenina de la naturaleza. Poco a poco la naturaleza, como os dije, pues va decayendo. Se está preparando, digamos, a quedarse un poco dormida. La naturaleza nunca muere. Yo siempre digo que la naturaleza nunca muere. Prueba de ello. Salir al bosque y lo veréis. Y bueno, ya veis, si miráis por la ventana o si vais paseando por los campos o por sitios de la naturaleza, ya vemos que las hojas empiezan a caer. Se están desprendiendo de cosas que ahora mismo van a ser innecesarias. Y entonces es lo que tenemos que hacer nosotros también. Es un buen momento para desprendernos de las cosas innecesarias que nos bloquean, que no nos permiten avanzar. Digamos que nos acercamos al momento de la muerte para después renacer. Y para morir es eso. Tenemos que deshacernos de todo lo que no necesitamos en nuestra vida. Tanto a nivel material, a nivel mental, a nivel espiritual, de todas esas cosas que no nos deja avanzar y no nos deja, en cierto modo, morir para después renacer. Recordemos que estamos entrando en la mitad oscura de la rueda del año y tenemos que dar la bienvenida a la diosa en su faceta de anciana. El dios está decaiendo poco a poco y también es un buen momento para hacer trabajos mágicos que tenga que ver con el interior, con nosotros mismos el interior, el viaje hacia dentro de uno mismo. El dios se prepara a morir y la diosa pasa a ser la anciana. Pero en su interior ya es la doncella y lleva ya la semilla del dios. No sé si lo entendéis. Ahora mismo la diosa es anciana y el dios está decayendo. Es como si los dos tuvieran ya una cierta edad avanzada. Pero aún así en su interior la diosa está empezando a ser doncella y la semilla del dios ya está en ella. Mabón es un momento de descanso, de reflexión y de celebración. Nos preparamos para el frío del invierno. Es un buen momento para el estudio de hierbas, la meditación, la introspección. Es tiempo de equilibrio y de cambio. Ahora es el momento de descansar y disfrutar de los frutos recolectados durante esa cosecha y disfrutar del momento. Es un momento también importante para compartir con vuestra familia. Aunque vuestra familia no sea pagana, quizás es el momento, digamos, de descansar un poco y darle un poco más de atención a vuestra familia. Si pensáis que la habéis dejado un poco de lado. Y festejar de cierto modo con ellos. Aunque ellos no sepan que es Mabón, pero vosotros sí. En el vídeo anterior dejé unas correspondencias. Lo podéis ver en lista de reproducción. Hay los sábados wicca y hay correspondencia. Por ejemplo, en las hierbas se usa rosa, salvia, avellano, maíz, calabaza, también se puede usar, piña de pino, manzana, por supuesto, hiedra, benjui, mirra, un montón. A nivel de incienso, pues podéis usar salvia, incienso puro, incienso de canela, cremas también se puede usar, madreselva, mirra. Los colores normalmente son colores que nos van a recordar el otoño, que puede ser el rojo, el marrón, el oro, el amarillo, color café, el verde también. En Mabón a veces se hacen también unas máscaras representando, digamos, el hombre del bosque o el espíritu del bosque, porque aunque se esté muriendo, digamos, es una faceta muy importante en Mabón. Las comidas, pues las comidas durante el sábado, pues lo mismo, frutos de temporada, que puede ser la manzana, nueces, el pan también, frutas, verduras, maíz, calabaza, uvas. A nivel de bebida, pues todo lo relacionado, sidra, vino, zumos de frutas que hayáis recolectado si tenéis la oportunidad, sidra, aquí en Asturias tenemos suerte, tenemos sidra. También las piedras, las piedras que se pueden usar en esa festividad, pues el zafiro, la agata y la pilazulí también. Es una piedra que se suele usar durante ese sábado para representar. Todo eso son cosas que podéis poner en vuestro altar. Por ejemplo, en el altar, yo lo que suelo poner son hojas secas en mi altar, lo decoro con hojas secas, con velas rojas, amarillas, marrón, como lo dije. Las velas, pues eso, podéis utilizar velas verdes, marrones, de oro, azules, de cera virgen también. Y bueno, es así más o menos que voy a decorar. Voy a hacer una ofrenda tanto líquida como, digamos, de comida, que van a ser seguramente nueces o manzanas y sidra para beber. Y bueno, más o menos eso sería la fiesta de Mabón. Espero que lo festejéis bien, que sea en solitario o que sea acompañado. Solo quería decir feliz Mabón, feliz partida y bendiciones. Mabón.